Tía, has estado muy callada. ¿Te pasa algo? Nada, no pasa nada. Perdóname que te insista, pero la actitud de Isaura, lo que dijo, se me hizo... Nora, de veras no tengo ganas de platicar contigo y las mesas no son para sentarse. Perdón. Hola, buenas tardes. ¡Ay, qué gusto! Buenas tardes. Pasen. Don Carmelo, ¿cómo es? ¿Cómo le va, don Carmelo? Qué sorpresa, ¿eh? Qué gusto. Me da gusto verla, doña Alejandra. Siéntense, por favor, Osvaldito. ¿Cómo está, señorita Alejandra? Ay, gracias, muy bien, ¿eh? Ay, perdón. Perdón. Gracias. Ustedes. Señorita, por favor. Sí, no, siéntense, por favor. Bien, pues, aquí nos tiene a mi hijo y a mí, que hemos venido para pedir formalmente la mano de su sobrina Nora.